¡Hola a todos! Mi nombre es Jen y esto es Segura Libros. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo el top 5 de mis autores internacionales favoritos. Antes de comenzar quería decir que me ha costado mucho hacer este vídeo, pero a la vez me ha gustado. Simplemente me he dado cuenta de que no leo muchísimos autores internacionales, que leo más nacionales, pero a su vez me ha gustado darme cuenta de que esto es así para que me ponga las pilas y comience a leer autores de otros lugares. Así que como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. El primero de ellos es Khaled Oseini, me vais a perdonar en este vídeo si no pronuncio muy bien los nombres, pero es que soy un poco mala para eso. Este autor seguramente lo conoceréis muchos por sus libros más famosos que son Cometas en el cielo y Mis soles espléndidos. Nació en Kabul, Afganistán y sus vivencias, su país y su religión le ha llevado a que sus libros sean ambientados en este sitio. Sabéis que me encanta descubrir nuevas cosas sobre países africanos y países asiáticos y con este autor la verdad es que he descubierto muchísimas cosas sobre estos temas. Además los dos libros que he mencionado anteriormente son de mis favoritos y este sin duda es uno de los más grandes autores internacionales que destacaría. La siguiente autora dentro de este top es Chimamanda Gozi Adiche, en resumidas cuentas Chimamanda. Es una escritora nigeriana y feminista que muchos conoceréis sobre todo por su libro de Todos deberíamos ser feministas, pero también tiene otros títulos destacables como El peligro de la historia única, La flor púrpura, Mago alrededor de tu cuello... Esta autora sobre todo habla de feminismo, de mujeres, de igualdad y su forma de escribir es que me apasiona. Su literatura debería ser leída por todo el mundo, es una mujer a la que hay que escuchar, creo que tiene muchas cosas que aportar y nosotros muchas cosas de las que aprender. La siguiente autora de esta super lista también es una mujer y es Doris Lessing. Fue una autora británica ganadora del premio Nobel de Literatura en 2007. La verdad es que de esta autora solo he leído las cárceles que elegimos, pero para mí es más que suficiente para que sea una de mis autoras favoritas, porque ese libro me dejó el alma marcada de por vida. Os dejaré un vídeo por aquí en el cable de él, pero seguro que si lo leéis os va a encantar. Y es que imaginaos cómo es el libro, que es que aún solo habiendo leído uno de sus libros, para mí ya es una de mis autoras favoritas. El siguiente de esta lista es Mario Benedetti. Este hombre para mí es un referente en todos los sentidos, he leído varias obras suyas, tanto poesía como novela, y es que no tengo ninguna queja, o sea, me parecen realmente alucinantes. De hecho, uno de mis libros favoritos que ya he hablado otras veces en el canal de él es La tregua, y es un libro ideal para cualquier edad, para cualquier persona y para cualquier momento. Y el último de esta lista es David Saffier. Este autor es un grandísimo novelista alemán, que además de cosechar muchísimo éxito con sus novelas, es todo un profesional en el ámbito periodístico, en la radio y en la tele. Cualquiera de sus libros son fantásticos, todo lo lleva siempre con humor y con muchísimo sentimiento, y hacen que te maravillen sus libros. Si queréis leer algo de este autor, os recomiendo que leáis su último libro, La balada de Max y Amélie, que es una increíble historia de amor, amistad y superación entre dos perritos súper adorables. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este top 5 de autores extranjeros. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale a like, no olvides darle a la campanilla para que nunca se te olviden mis vídeos, y también poner un comentario para que sepa que eres nuevo. Y si llevas más tiempo en el canal, te agradezco muchísimo que sigas aquí. Nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo con muchísimas más novedades. Os envío miles de besos para todos.